Música Bienvenidos amigos, con ustedes Zizeki Zaias Era el año 1939 cuando uno de nuestros héroes favoritos fue creado El Caballero de la Noche, el Murciélago, Batman Pero no era el Batman que conocemos ahora, oh no Él era un poco más simpático y jocoso en esos años Con una atracción por las chicas malas y un sentido del humor peculiar Hoy en día es un hombre de acción, de terror Un hombre que usa el miedo a su favor y no llora por nadie Ni por nada, excepto por Gatúbela por la que hasta le lloraría un río Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando al juego que dio cierre a la trilogía de Arkham Batman Arkham Knight Adelante por favor Batman Arkham Knight es la tercera entrega de la aclamada saga de Arkham Es un juego de acción y espionaje donde podremos sentir la adrenalina de ser Batman La historia sigue donde Arkham City acabó Con la Muerte del Joker O Guasón O el bromas, ah sí, porque si lo van a jugar en español es Guasón, Bruno Díaz y Ricardo Tapia Por lo menos el doblaje no es tan malo Sin embargo, al jugarlo en inglés escucharemos La increíble voz de Mark Hamill Conocido por ser Luke Skywalker en la saga de Star Wars Y de Kevin Conroy, que ha sido la voz de Batman desde la serie animada de los noventas Uff, que hombres Así como decía, la historia sigue donde acabó Arkham City Con el Guasón muerto, los enemigos más conocidos de Batman se quieren adueñar de Gótica Y es el deber de Batman salvar la noche Encontrar una cura para la enfermedad que dejó el Guasón Vencer al espantapájaros quien lanza su toxina del miedo a todas las personas en Gótica Esto con ayuda del caballero de Arkham Que es un wannabe de Batman Porque Vean esas puntitas en su casco Sea por favor amigo, sea más original Y todo esto mientras tienes al Guasón hablándote a cada rato como fantasma de Hanna En 13 Reasons Why Que sinceramente hace muy entretenido el juego Arkham Knight trae de vuelta casi todos los batigadgets de la entrega pasada Como los batibumerans, el batibumeran eléctrico, las batidescargas, la batileche Batman, cuando lleguemos a la baticueva me regala un bocadillo Si Shaggy, todos comeremos algo Batileche y galletas para todos ¿Bati qué? La batidora, la baticueva de tu... Digo, lo siento, muy pocos gadgets son nuevos Como este emulador de voz y esta cosa que nos ayuda a controlar el batimóvil a distancia Y hablando del batimóvil Al principio el batimóvil es lo más kawaii del mundo Es potente, rápido, destructor y es invencible Las batallas en él llegan a ser muy divertidas Pero después de 10 minutos ya lo odias un poco Ya que el juego quiere y te obliga y te amenaza a usarlo en cada momento del juego Hasta lugares donde creerías que el batimóvil no iba a entrar Es como si Batman tuviera un nuevo hermanito con el que no quiere jugar Pero Rocksteady, los desarrolladores del juego, lo obligan a jugar con él de todas formas En todas partes, en las alcantarillas, en la prisión, en donde sea Por Dios, la primera escena es subirlo por techos blancos Y desde ahí ya es un dolor de cabeza el maldito carro La inmensidad de ciudad gótica y los detalles son espectaculares Es una experiencia única, planear por todas partes y sentirte el caballero de la noche Luchando con todos los villanos que aterrorizan la ciudad Por supuesto, sin matarlos Porque Batman no mata Bueno, excepto por ellos, ellos tal vez sí están muertos Por otra parte, a diferencia de Arkham City Donde si no eres cauteloso, las probabilidades de ganar casi son nulas Aquí es más fácil dejar el sigilo de lado y aventarte como Rambo para matarlos a todos Digo, golpear fuertemente a todos Arkham Knight es una gran forma de terminar esta trilogía Y es un juego épico que da un buen cierre a la serie Tiene sus fallos, sí, pero todos los tenemos Como sus intentos de nuevas mecánicas que terminan siendo muy confusas Y el obligarte a usar el Batimóvil La historia es muy buena, digna de la serie Y las peleas son rápidas y entretenidas Incluso las del Batimóvil Ok, sí, tengo una relación amor-odio con esa cosa Si el Nomenoide le da una tarjeta verde de imperdible Cómpralo o no, a mí me vale Pero al caballero de la noche no Y él, así como Santa Claus Lo ve todo Y para todos los que preguntaban del porqué de mi voz Es un homenaje a Batman ¿O no? Bye ¡Suscríbete al canal!